¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a tu canal El Profe FIFA. Tendremos la historia de uno de los mejores jugadores de fútbol de toda la época. Gente, estamos hablando del mejor jugador nacido en nuestra hermosa tierra de México, chicos. Estamos hablando de Hugo Sánchez Márquez. Y pues, Hugo Sánchez Márquez nació el 11 de julio del año 1958 en la Ciudad de México. Su padre, Héctor Sánchez, también fue futbolista profesional, lo que Hugo estuvo expuesto al fútbol desde una temprana edad. Hugo comenzó a jugar el fútbol con tan solo 5 años en un equipo local de su barrio. A los 14 años fue convocado a la Selección Mexicana Juvenil, con la que participó en los Juegos Olímpicos de Montreal del año 1976. En ese mismo año, Hugo firmó su primer contrato profesional con el Club Universidad Nacional UNAM, uno de los equipos más importantes de México. Con el UNAM, Hugo ganó tres títulos de Liga y dos de Copa. En el año 1981, Hugo fue transferido al Atlético de Madrid de España. En su primera temporada en España, Hugo ganó el trofeo de Pichichi, que se otorga al máximo goleador de la Liga. En el año 1985, Hugo fue transferido al Real Madrid, uno de los clubes más importantes del mundo. Con dicho club, ganó cinco títulos de Liga, dos Copas y una Copa de la UEFA. También ganó el trofeo de Pichichi en cuatro ocasiones, convirtiéndose en el único jugador en la historia de la Liga Española en ganarlo cinco veces. Y esta distinción le cataloga como el Penta Pichichi. Y es que en su país, México, el trofeo es inmediatamente asociado con él, a quien incluso, como había dicho, le apodaron Penta Pichichi. Luego de haber recibido estos cinco premios, tanto en el Atlético de Madrid, pero sobre todo en el Real Madrid. Hugo se retiró del fútbol profesional en el año 1997, tras jugar en el Atlante, el Rayo Vallecano, el Dallas Burn y el Atlético Celaya. Vamos a hablar ahora un poquito de su vida personal. Y pues, Hugo Sánchez estuvo casado en dos ocasiones, chicos. Su primer matrimonio fue con Enma Portugal, con la que tuvo una hija. Su segundo matrimonio fue con Isabel Martín, con quien tiene actualmente un hijo. Hablemos ahora acerca de su legado. Hugo Sánchez es considerado uno de los mejores jugadores de la historia de México. Y en lo personal diría que es el mejor jugador de toda la historia en nuestro amado país México. Sus logros en el fútbol español le valieron el reconocimiento a nivel mundial. En el año 2000, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol y FFHS lo nombró el mejor futbolista mexicano del siglo XX, sin duda. Un auténtico crack, chicos. También fue nombrado el mejor jugador del siglo XX en la CONCACA. Sin duda, Hugo Sánchez es un ídolo para millones de aficionados de este amado deporte de fútbol. Tanto en México como en todo el mundo. Su historia es un ejemplo de superación y sobre todo dedicación. ¿Qué significa Hugo Sánchez para México? Y pues, muchachos, Hugo Sánchez es todo un ídolo, un ícono del fútbol mexicano. Sus logros en el fútbol español lo convirtieron en un héroe nacional. Hugo Sánchez inspiró a toda una generación de futbolistas mexicanos. Su historia es un ejemplo de que todo es posible con mucho esfuerzo y mucha dedicación. Hugo Sánchez es un orgullo para nuestro país, México. Es un ejemplo de que los mexicanos pueden alcanzar el éxito en cualquier ámbito de la vida. Y sin duda, chicos, creo que es uno de los mejores jugadores de la historia. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado este video. Te invito a que te suscribas a este canal de Profe FIFA, le des like a este video y lo compartas y sobre todo activas todas las notificaciones. Y bueno, muchachos, un besote, un abrazo y nos vemos.